Música Un set de hombre en la mañana, un año muy recordado Donde murió mucha gente, el once quedó marcado Llegaron a su trabajo, latinos y americanos Cuando de pronto se vio, una tremenda explosión Toda la gente gritaba, con gran desesperación Porque en la torre gemela, se había estrellado un avión Como a los veinte minutos, se vio volar otro avión Con las mismas intenciones, del primero que impactó Asesinando a más gente, sin pena ni compasión Y que triste se miraba, ver gente desesperada Que llegara un salvador, que de no a todos bajara Más como nunca llegó, al vacío se lanzaba Música Por la gente que murió, recemos una oración Por culpa de esos cobardes, mucha gente se traumó Nueve y once por la mañana, en las memorias quedó Música Fue algo tan increíble, muy difícil de creer Música No se esperaba este golpe, fue triste el amanecer La gente estaba sorriendo, al ver las flores caer Música Ya con esta se despiden, los chicanos de Aguililla Música Y que los bendiga Dios, de todo lo que pasó Cantamos este corrido, con mucha pena y dolor Música 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 Música